¡Ooooy! Acorralados y vuelta atrás, ves lo que es que se recordar No es tiempo de rendirse, cansados de esperar ¿De dónde se encuentra la razón? Si nadie se para escuchar, dime cómo hacer justicia Si todos son culpables, ¡Gloria! Seguimos caminando ¡Gloria! Sobre un campo minado ¡Gloria! Seguimos respirando ¡Gloria! Bajo la piedra de mármol En tiempos de clandestinidad La sangre imprime el titular Abriendo informativos Un crimen por pantalla Tanto el lindo edificio a retumbar La única verdad se hará mirar Llegó la policía Vendiendo bienestar ¡Gloria! ¡Gloria! Seguimos caminando ¡Gloria! Sobre un campo minado ¡Gloria! Seguimos respirando ¡Gloria! Llegó la piedra de mármol ¡Gloria! ¡Gloria! Llegó la piedra de mármol ¡Gloria! Cuando rugen las sirenas Ciertos los patriotas que nos hicieron ¿Dónde nacen? Aplauden como idiotas Los nacidos vas a tierra Lloridad Seguimos caminando Lloridad Sobre un campo minado Lloridad Seguimos retirando Lloridad Bajo las vidas de Marmal